¡Hey! ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan. Ya arrancamos lo mejor de Fox Sports. Y de verdad, qué fin de semana. Ya, ya chisla para allá. Sale, se me voy y acá. ¿Eh? Oigan, pues con mucha intensidad, mucho evento deportivo, mucha cosa que comentar. Mucha cosa que comentar. Voy a pagar una apuesta, pero por otro lado... ¿Qué perdiste? Pues ahí una comida con el Cuau. La Piat perdió 4-1. Y no voy a decir perdió, perdimos, porque hay que estar con los equipos en las buenas y en las barras. ¿Estaba por acá? ¿No lo viste? Sí, ya me cobró. Ahorita tenía una importante comida con varia gente. Y me dice, pues ahora sí vente, porque aquí conviene que pagues. No, ahí si no, es entre él y yo y la voy a pagar muy pronto. Uy, te cae que el Cuau te quiso ensartar la comida para toda su banda. Y perdí otra apuesta con el padrino. ¿Quién fue su invitado ahora? América perdió, nada más Cruz Azulinos. No se crean tanto, porque la verdad es que andan insoportables. Un saludo a Jancito, que es Cruz Azul, pero de corazón. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganó Pumas? ¡Pumas! ¿Quién ganó? ¡Pumas! 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 ¡Pumas gol! ¡Pumas gol! Y otra noticia... ¡Pumas, Pumas, Pumas gol! Vamos a dejar eso. Ahí está. Otra noticia que nos da de verdad muchísimo gusto es la de Sergio Pérez. ¡Arbelo cierta! Una gran noticia para la familia Pérez, porque obviamente esto ya se venía comentando desde hace mucho tiempo. Y por fin lo anunciaron hoy, a muy temprana hora, en una conferencia, la escudería Telmex 8.30 en punto. Ya estaban dando la noticia de que Sergio Pérez estará el próximo año con Fórmula 1, Scuderia Sauber. Así que toda la felicidad, toda la emoción, pues la van a tener también aquí, por supuesto, en la pantalla de Fox Sports, la Fórmula 1. Y de verdad, después de tantos años y tantos y tantos años... Ahora sí, no, nada deliciosa, deliciosa para bolera, ¿eh? Fue una jornada deliciosa para bolera. Pues también sigo de líder, ¿no? En esta quiniela que tantos nos da gusto, sigo de líder. ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues 46 puntos. No, 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 y... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos hiciste ahora? Seis puntos, 47 llevó, ¿verdad? ¿Cuántos hiciste ahora? Seis puntos nada más. Yo hice.